Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a Opiniones. Gracias por acompañarnos cada semana y siempre es grato agradecer a Dios la oportunidad de reencontrarme con ustedes. Hoy en Opiniones conversamos acerca de la agenda política electoral. Justamente hoy que faltan sólo 14 días para las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio. Conversaremos con Ramón Tejado Alguín, quien es sociólogo, ensayista, escritor, director de la DIAPE acerca de este tema, pero un tema obligatorio a tratar con él es lo relativo a las nuevas medidas implementadas por el gobierno ante el auge del COVID-19 en nuestro país. También quiero informarles que hemos preparado un segmento especial para presentar las principales propuestas de los candidatos más jóvenes que aspiran a ser diputados en el Distrito Nacional. Antes de presentarles todo el contenido que tenemos hoy para ustedes, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y nuestras redes sociales personales, arroba Lenis García G. Tenemos un programazo, así que no pierda un solo instante de esta entrega de hoy en Opiniones. Ya iniciamos. Adelante. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales, salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado, con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Porque con mejores datos forjaremos mejores vidas. Conversamos con Ramón Tejada Olguín, quien es el director de la diálogo, narrador, ensayista, investigador y además también experto en temas de encuestas. Buenas noches, Ramón Tejada. Un placer recibirlo nuevamente en Opiniones. Buenas noches, Lenis. Un placer que me invite de nuevo, como siempre, a tu órgano. Y un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ya lo esperábamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igual. Ya lo esperábamos porque estamos en una etapa crucial del proceso electoral de cara al 5 de julio. Son muchos los temas que nos convocan hoy, entre ellos que nos dé algunas pinceladas en torno a las expectativas de las encuestas que deben de ser publicadas la semana próxima. Pero antes de conversar sobre los temas políticos, me gustaría tocar brevemente lo relativo a las decisiones en torno al COVID-19 en nuestro país, el repunte que se está dando en estos momentos y su parecer en torno a la suspensión de la fase 3, de la entrada en vigencia de la fase 3, que estaba supuesta iniciar el pasado miércoles. Y el gobierno, a través de la comisión encargada de la crisis, ha decidido frenar el paso a esta etapa. Sí, bueno, primero debemos recordar que cuando el presidente avisó de que iba a existir la desescalada, que son estas fases en las que se estaba manejando, dejó bien claro dicho que para pasar de la primera a la segunda fase tendrían que cumplirse ciertas condiciones y que si no se cumplían, pues se mantenía en la primera fase. Igualmente de la segunda a la tercera fase, tenía que cumplirse ciertas condiciones. Lo cierto es que la comisión que evaluó que hay personas que son tanto del gobierno como personas que son asesores externos, sobre todo médicos, estimaron que debido a que la población relajó demasiado la fase 2 y comenzó a irrespetar algunos de los elementos del mantenimiento, del distanciamiento social, pues lo preferible era mantenernos en la fase 2, no pasar a la fase 3, porque la fase 3 incluía que iban a ingresar una gran cantidad de trabajadores y de personas al medio, en las condiciones en que no se estaba respetando el distanciamiento físico, no era conveniente que se pasara a la fase 3. Y sobre todo porque hubo rebrotes que de toda manera eran esperados y ha pasado en la mayoría de los países. Pero aquí desbordaron un poco más de lo esperado, hubo rebrotes sobre todo en San Cristóbal, en el Gran Santo Domingo, ciudades, imagínate, Gran Santo Domingo tiene alrededor del 33% de las personas del país entero. Correcto. La recomendación es no pasar a la fase 3 y en esta fase 2 insistir, pedir, solicitar e inclusive si es necesario, utilizar la fuerza pública para que se respete, respete totalmente el distanciamiento físico, que es vital. ¿Hay alguna fecha? Lo del COVID es sencillo, realmente, es relativamente sencillo y es aporte ciudadano esencialmente. Lavarse las manos y usar mascarilla cuando esté en la calle o en presencia de otra persona. Con esas dos cosas, el COVID se controla. Manos y mascarilla y un distanciamiento de alrededor de dos metros cuando haya que hacer una fila o cualquier situación. Correcto. Yo he expresado de manera reiterada, incluso en mis redes sociales, que la disciplina ciudadana es la mejor herramienta para combatir el COVID-19. De nada valdrán los esfuerzos públicos y privados y nosotros como ciudadanos no acatamos estas sugerencias que no solamente se están presentando en nuestro país, sino que son sugerencias universales e incluso a través de la OMS. Pero ciertamente se detuvo esta fase y me gustaría saber si hay prevista alguna fecha o cuáles son los mecanismos que se van a utilizar para decidir cuándo, cómo y por qué pasar entonces a la fase 3 o si se ha hablado, quizás ya se especula, no sé si ustedes lo han escuchado, ya la gente anda diciendo que después de las elecciones el país se va a cerrar nuevamente. ¿Qué tan cierto es esto o qué ustedes han conversado con relación a la fase 3? Mira, para pasar a la fase 3 hay que respetar la fase 2. Es decir, hay que volver a la meseta, hay que volver a que la gente esté en la calle con su mascarilla, que haya señales de higiene, que se hayan reducido los contagios. Es decir, que los indicadores que habíamos planeado para la fase 2 se cumplan. Eso solamente se puede cumplir con la ciudadanía. Entonces, no podemos tener una fecha, sino seguir la vigilancia, seguir el análisis, seguir tratando de hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico y evaluarlo cuando esto se dé en las condiciones dadas. Pues entonces sí se puede pasar a la fase 3. ¿Y qué pasaría entonces con la parte relativa al turismo y a la apertura de los aeropuertos? Ahora te digo. Que el ministro adelantó en esa locución que esa parte sí seguía vigente. Entonces me choca cómo no vamos a pasar a la trayecto. Sí. No, porque ellos no van a pasar a la trayecto. Te voy a explicar cómo era el asunto. El asunto es que cada fase son de 14 días. Lo que quiere decir que esto es lo que es simplemente dicho 14 días más de fase 2. Y la vamos a revisar. Y vamos a ver y luego decidimos qué se puede hacer. Lo que ocurre con el turismo es que el turismo no entra de una vez la gente, ni es que de una vez vienen los turistas. Es que se hace la apertura para que ellos puedan comenzar a vender a futuro. A cuando vengan, qué sé yo, a X cantidad de semanas, meses, etcétera. No es que ya, ya, tú puedes ir a un hotel el día primero, no. Se comienza una primera fase en donde ellos pueden poner en venta sus instalaciones, sus servicios. Estadías, servicios, si es todo incluido, no todo incluido, habitaciones, lo que sea, pero para futuro, no inmediatamente. En ese sentido. Ah, bien. Es más bien un tema de coordinación que de habilitación. Que de habilitación. Con respecto a las elecciones, mira, es lamentable que esta situación nos haya atrapado en un proceso electoral de esta naturaleza y donde se dan muchos rumores que si se quieren, que si no se quieren, que, bueno, todas estas cosas. Yo te garantizo que el gobierno está pensando esencialmente en cómo resolver la pandemia, en cómo enfrentar la crisis del coronavirus y menos en este asunto del proceso electoral. De hecho, fíjate que se le ha dado todo el apoyo a las elecciones. La gente tiene que ver, por ejemplo, viene un, el jefe de misión de la OEA, va a ser jefe de misión desde Chile, no va a venir al país. Porque no puede. Va a estar, como jefe de misión, a través de las redes sociales y de todo esto. Tienen la garantía de que queremos un proceso electoral, pero no queremos un proceso electoral que resulte contaminado. Por lo tanto, desde ya se le está exigiendo y se le está pidiendo a la Junta Central Electoral y a todos los actores políticos que actuemos responsablemente. Con mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, que en las mesas electorales traten de que voten, dividir las mesas para que voten menos personas y no haya aglomeramiento. Bueno, ya vimos que se van a separar hombres y mujeres en el día. Que se mantengan abiertas las ventanas de todos los lugares, los locales donde se van a ubicar las mesas para que haya ventilación, que es un elemento importantísimo. Si se cierra y no hay ventilación, hay mayor probabilidad de contagio. Es decir, que se tomen todas estas medidas para que la gente pueda ir a votar tranquilamente. Y como ha dicho el presidente, el 16 de agosto se pueda hacer una transición a quien gane las elecciones. Bueno, que es probable que esta transición también sea diferente, quizás con un componente virtual, porque no sabemos de aquí a allá cuál va a ser la situación que tendremos en el país en torno al COVID-19. Pero sí, de algo estamos todos de acuerdo y seguros que lo importante es que se mantengan los cánones que establece nuestro sistema democrático y ese es sin lugar a dudas uno de ellos. Dentro de todo lo que son las situaciones con relación al COVID-19, igual se han dado muchas situaciones y muchas acusaciones de que se ha politizado el manejo de la crisis política. Estas han sido acusaciones del partido de oposición que de hecho vimos cómo todo lo que pasó en el Congreso para que fuera aprobado en el estado de emergencia. ¿Cuáles son las expectativas en torno a esto para las próximas semanas? Porque si vamos a seguir en la fase 2, es evidente que no hay condiciones para hacer una apertura total. Entonces esto genera un poco de, me imagino, de polémicas, tanto para el gobierno como para las demás instancias alrededor, incluyendo el Congreso como tal, de si se aprobaría o no una nueva prórroga o qué situación va a pasar con relación a esta parte del estado de emergencia. A mí me gustaría, bueno, de la misma prensa, la prensa independiente, los propios miembros del Congreso Nacional, la oposición y la ciudadanía en general, trate de manera independiente, no por boca de ganso, como dicen, sino de manera independiente, de enterarse cómo han ido las cosas en otros países, para que simplemente nos puedan evaluar comparándonos con algo. Mira, China abrió y tuvo que cerrarse de nuevo. En Seúl, Corea, se abrieron y tuvieron que cerrarse de nuevo. Y la mayoría de los países... Chile, Argentina, están en la misma situación. Y la mayoría de los países están esperando una segunda ola de brota. Pero además de eso, vamos a analizar lo que han hecho los organismos encargados de este tipo de situaciones en las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabían quién felicitaba a República Dominicana? ¿Sabían que muchos países ven a República Dominicana como un modelo de lo que se debe hacer? Entonces, si nosotros estamos en esta situación y en estas condiciones y en este buen posicionamiento a nivel mundial, tan buen posicionamiento que inclusive en el orden económico, un organismo tan importante como la CEPAL, en América Latina, que es un organismo donde participan todos los países de América Latina y los principales economistas, ha dicho que nosotros somos de los que menos vamos a sentir el costo económico de la crisis y de la pandemia, de los que menos vamos a sentir. Los demás van a tener crecimiento alrededor de menos cinco. Nosotros vamos a tener un crecimiento cero. Un crecimiento cero es malo, pero frente a crecimiento menos cinco de los demás. Y lo mismo dice el FMI, siempre felicitando por lo que aquí se está haciendo, porque aquí se está poniendo por encima de todo la vida de la gente. Yo creo que eso debería el gobierno, a través de las instituciones pertinentes, darle un poco más de cabida a nivel público para que la población se entere de esto. Lo de la CEPAL, obviamente tenía la información y la he manejado, la he citado en otros medios donde participo, porque me parece sensato hacerlo y que valoremos. Si la economía, obviamente, va a ser la única, la nuestra, según estableció la CEPAL, que no va a pasar a negativo, es un indicador de que la economía de una u otra forma se está manejando de buenas formas. Es oportuno citarlo, pero sabemos que siempre en todo esto va a haber un factor que está relacionado con el comportamiento ciudadano. Entonces, hago este preámbulo porque ahora mismo y durante toda la semana hemos visto cómo han crecido los casos. Ya se habla nuevamente de que los hospitales se están abarrotando y las unidades de intensivo por igual. ¿Estamos nosotros en condiciones, estamos preparados, Ramón, para un rebrote o para atender una situación que se desborde quizás de lo que ya vivimos uno o dos meses atrás? Bueno, déjame terminar un poco la parte anterior y te respondo eso, porque además va en consonancia. Entonces, yo te decía, si el gobierno está teniendo estas felicitaciones, pero sobre todo, si tú observas lo que está ocurriendo en el país, que a propósito de lo que tú me preguntas, aquí no se dio una crisis sanitaria fuerte todavía. Todavía tenemos disponibilidad de cama, todavía tenemos disponibilidad de UCI, de unidades de cuidados intensivos, todavía nosotros tenemos posibilidad de tratar a los que se están enfermando. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Que esto colapse, que esto colapse, que está un poco en consonancia con esta segunda parte de tu pregunta. Correcto. Que tengamos estas posibilidades de tener las suficientes camas y las suficientes unidades de cuidados intensivos para aquellos que se contagien, para aquellos que lo necesiten. Por eso, fíjate, que de las decisiones que se tomaron de no pasar a la fase 3, una de las decisiones fue también, al mismo tiempo, intervenir lugares donde se habían dado mayor cantidad de contagios. Pero República Dominicana se ha mantenido entre todos los países, porque aquí la gente cree que, tú dices, ¿cuántos contagiados hay en tal sitio? ¿Cuántos hay en tal sitio? Bueno, tienes que tomar en cuenta cuál es la población de cada país o de cada ciudad para hablar de contagiados. Entonces, uno habla, por ejemplo, es cuánto tiempo tarda en duplicarse la cantidad de contagiados, ya sea en Estados Unidos, nosotros de los países donde menos tiempo tarda en duplicar la cantidad de contagiados. Lo que quiere decir que se estaba evidenciando un correcto manejo del COVID. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros necesitamos es que tanto la población dominicana, tanto el Congreso dominicano, tanto la oposición de la República Dominicana entienda este aspecto. ¿Por qué simplemente, en vez de estar utilizando políticamente esta situación, o poder negar el estado de emergencia sabiendo que, por ejemplo, sin estado de emergencia, nosotros no podemos decirle a la gente que tiene obligación de usar mascarilla? Porque la gente tiene derechos, y si ellos dicen, yo voy a salir sin mascarilla, nosotros no podemos hacer nada. Sin estado de emergencia, nosotros no le podemos decir a un restaurante, manténgase cerrado, porque él va a decir, ajá, este es mi restaurante, aquí hay de derechos económicos. Y libertad de empresa. Y libertad de empresa, libertad de reunión, libertad de circulación, y yo voy a abrir mi restaurante. Y libertad de tránsito, es correcto. Nosotros nos vamos a tener con la boca abierta. Sin estado de emergencia, nosotros no le podemos decirle a la gente, mire, a las 8 de la noche vaya para su casa a cotarse. Y dice, no, que si de 5 a 8, de 6 de la mañana a 8 de la noche hay contagiados. No es lo mismo. La vida nocturna del dominicano es dura, es pesada. Si nosotros abrimos la vida nocturna, ahí es que va a estar el contagiado realmente. Y ahí sí es verdad que va a colapsar el sistema sanitario de la República Dominicana. Esperemos que no. Esperemos que no, pero que todos pongamos de nuestra parte. Pongan también la ciudadanía de su parte, pero que lo entiendan también la dirigencia política dominicana. Sobre todo la dirigencia que se ubica en la oposición. Estamos juzgando con vida humana. Es con la vida de los seres humanos, del dominicano y la dominicana. Que lamentablemente muchos de ellos nos han tomado conciencia. Gracias a algunas campañas de algunos sectores que negaron en su momento que esto existía, que esto era una pandemia, la gente todavía, hay gente que cree que no, que eso no es nada. Hay gente que se cree en Superman, que eso no se le va a pegar. Que no, a mí no se me va a pegar, yo puedo salir a la calle. Y quién sabe si quizás, por ejemplo, porque hay que pensar lo siguiente, ¿por qué el uso de la mascarilla? Es verdad que una persona puede decir, puede decir, mira, a mí no se me va a pegar porque yo estaba expuesto a todo y a mí no se me ha pegado. Pero la realidad es que no le han hecho el examen. Puede ser una persona asintomática, que quiere decir, no tiene síntomas, pero tiene el virus. Es más, inclusive... Y no puede contagiar. Puede ser, que oye lo que puede haber usado, que tiene el virus, no tiene la enfermedad, no tiene la enfermedad, ya se curó, no tiene nada, ni siquiera esos síntomas pequeños le dieron. Pero sí puede contagiar. Entonces, usted tiene que usar su mascarilla. Usted tiene que usar su mascarilla. No por usted ya, sino por la otra persona. Entonces, este tipo de información, este tipo de situación, es lo que deberíamos estar diciendo todo el liderazgo político, defendiendo. Porque, ojo, vamos a estar claros, y eso se lo digo a los partidos de oposición, si nosotros no nos estamos cuidando en nuestras organizaciones, los que van a tener problemas para ir a votar, es el de su organización, no es el de la mía. Así que es mejor mandar el mensaje de que nos cuidemos todos, y de que estemos todos usando mascarilla y lavándonos constantemente las manos, para poder tener, vamos a decírselo así, si es el lenguaje que ellos tienen, votantes sanos. Correcto, aunque preocupa el hecho, y en esta parte tiene razón el presidente de la Junta Central Electoral, que a una persona, porque esté positivo, no hay ningún elemento legal para que se le limite su derecho al voto. O sea que hay que tener también la responsabilidad necesaria de que si usted sabe que está contagiado, tome las medidas o simplemente no acuda para que no vaya a contagiar a otras personas. Eso sería lo ideal. Pero volvemos al mismo punto de la conciencia de cada ciudadano. A mí me ha preocupado mucho que en la medida en que se ha habilitado la fase 2, muchos partidos han salido a las calles, incluso me ha indignado ver bandereos en plena calle, con personas, con militantes, y sabemos todo que este tipo de actividades no están permitidas aún, y yo creo que de una u otra forma este movimiento en la parte política ha influido a quizás y sin quizás en este rebrote o en este repunte que se está viendo con relación al COVID. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Y me gustaría saber si el gobierno va a tomar algún tipo de medidas, porque esto lo están haciendo en los ojos de todo el mundo, y sabemos todos que está prohibido hacer este, no prohibido legalmente, sino las multitudes y las reuniones de equicantidad de personas. Efectivamente, mira, el asunto es el siguiente, por eso decía yo, piensa entonces, si no quiere pensar en la ciudadanía, si no quiere pensar en el ser humano, que todo ser humano tiene derecho a la vida y a no ser contagiado, ya debemos establecer un derecho humano que debe llamarse el derecho a no ser contagiado, piensa en su votado. Quienes están haciendo eso, en el fondo, lo que están queriendo provocar. ¿Qué es lo que quieren provocar? Ellos quieren provocar que las autoridades le apliquen la ley para entonces presentarse como víctima y hacer un escándalo. Nosotros seguimos apelando a la conciencia ciudadana y a la conciencia de esos dirigentes políticos y de quienes están en eso, e insistirles, piénselo bien, porque a quien usted está contagiando es a su gente. Usted está contagiando a quienes van a ir a votarles y usted va a salir perdidoso de eso. Puede estar seguro que eso no va a ser. Además, imagínese usted que usted va a un mitin de eso, a un bandereo de esa gente que usted le para y comienzan a enfermarse. ¿A quién usted cree que le van a echar la cultura? ¿Usted cree que van a ir donde usted entonces a votar por usted? ¿O van a decir, caramba, eso me pasó por tal y por tal haciendo caso a tal o cual liderazgo? Volvemos a llamar a la conciencia. El gobierno no quiere entrar en elementos de represión. Primero quiere hacerlo con dirigentes políticos que están en esa actitud desafiante. Nosotros lo que queremos simple y llanamente es que la vida humana se respete, que usted ciudadano o ciudadana no le haga caso a esa gente, no le vaya a sus bandereos, mantenga la distancia física, lávese las manos, puse mascarilla. Bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos. Abordaremos ya más a fondo los temas políticos porque hoy justamente estamos a 14 días de las elecciones del próximo 5 de julio. Volvemos en breve. Silencio. Es extraño tanto silencio. En el país de los bocinazos, las risas, el merengue y el saludo escandaloso. Pero si prestamos atención, hay otros sonidos que con el bullicio de la rutina se pierden. Aprovechemos y volvamos a escucharnos, a mirarnos, a compartir, a descubrirnos. Aunque no nos veamos, todos estamos presentes, preparándonos para salir hacia un futuro mejor. Detrás de cada puerta, junto a las ventanas, haciendo nuestra parte. Si nuestro mundo se hizo pequeño, nuestro esfuerzo y deseo de ayudar se hizo más grande. Juntos vamos a superarlo. Sentirnos hermanos. Vamos a sumar todas las manos para agradecer a los que hoy se sacrifican por nosotros. Y la espera será esperanza. La humildad nuestra enseñanza. Y sin máscaras volverán las sonrisas. Y sin guantes los abrazos y caricias. Por difícil que parezca esta crisis, la vamos a superar como lo hemos hecho antes. Con Dios marcharemos y como dominicanos triunfaremos. Triunfaremos. Bienvenidos a los 5 o más. Esta semana conoceremos 5 iniciativas que pretenden impulsar diferentes candidatos a diputados de cara a las elecciones del 5 de julio, presentadas por los propios candidatos a diputado. Y esta semana conoceremos las propuestas de Michelle Ortiz, candidata a diputada por la suscripción número 1 por el Partido de Acción Liberal, PAL. Transformación de las canchas y clubes en centros de formación técnico-comunitaria. Es decir, impulsar no solamente la capacitación, profesionalización, para poner el talento de las comunidades en el ojo de las empresas, para disminuir la tasa de desempleo, sino que también impulsar bancos de emprendimiento desde esas canchas y clubes. La construcción de un hospital general y traumatológico en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, incluyendo lo que viene siendo un pabellón geriátrico. Una optimización e innovación en lo que es el sistema de salud, para que con nuestra huella dactilar, nuestro récord médico, esté contenido. Para los más envejecientes, pues que tengamos una pulsera que pueda tener un microchip con toda su información. Proponemos que exista la Dirección General de Emprendimiento, como una casa para el emprendedor, recibir una orientación de vida y que pueda abrir las puertas a lo que viene siendo todo su emprendimiento, todos sus sueños, poder transformarlo. Las alianzas de público-privadas serán nuestra prioridad para que más personas tengan acceso al empleo, disminuir lo que es la contaminación ambiental, aumentar el crecimiento económico en las comunidades, y por supuesto, como mi gran compromiso es con los emprendedores, impulsar el emprendimiento siempre será mi bandera. Hasta aquí, los cinco más para Lenis García Opiniones. Continuamos con más en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a que visiten y sigan nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, y mis redes sociales personales, arroba Lenis García G. Mientras tanto, aquí seguimos conversando con Ramón Tejado Alguín. Hay muchos temas, obviamente, el poco espacio que resta para las elecciones hacen que se vaya dinamizando cada día más. No solo las estrategias de cada equipo, también afloran los mensajes negativos, los fake news, etc. Y andan demasiadas cosas, que tendríamos que hacer dos entrevistas para hablar de todas. Pero sí, me gustaría saber, hay unas denuncias desde ya, de que supuestamente el PLD quiera hacer un fraude. ¿A qué obedecen estos señalamientos cuando no se ha visto ninguna situación particular? Mira, obedece a una razón sencilla. Ellos realmente en febrero, frente a una situación que una investigación independiente comprobó que efectivamente fue una situación que se presentó de parte de la Junta Central Electoral, lograron convencer a una parte de la población, que fue el Partido de la Liberación Mexicana. Y un partido que se encontraba en ese momento en primer lugar y que iba a arrasar en las elecciones municipales, pues terminamos más o menos en términos de voto parejo, ambos partidos. Y la idea que ellos quieren es instalar una situación similar para ver si ocurre lo mismo. Pero lamentablemente no es febrero, ya lo de febrero se demostró lo que ocurrió. El PLD no tiene tradición de hacer fraude, República Dominicana, sino todo lo contrario. Ha sido inclusive víctima de fraude de otros sectores que ahora están apoyando a otros sectores, dicho sea de paso. Y además, el sistema electoral dominicano cada vez más tiene demasiadas fortalezas. Y van a venir observadores de toda parte del mundo. A mí lo que me parece es que hay sectores que se están poniendo delante porque se sienten que efectivamente en los últimos meses hubo un cambio en la coyuntura electoral. Por ejemplo, nuestras mediciones nos están colocando ya arriba al candidato. Bueno, esta es una de mis preguntas, que cuáles son, usted que trabaja con temas de encuestas, cuáles son los números que manejan a propósito de que a partir de mañana lunes, según ha publicado o ha informado Gallup, ellos van a presentar los resultados de las últimas encuestas realizadas, pero así mismo lo harán un sinnúmero de firmas encuestadoras. Y quiero saber cuáles son las expectativas del partido oficialista en torno a las elecciones, pero sobre todo, ¿qué me puede adelantar usted sobre las encuestas? Mira, sobre las encuestas, como te decía, nosotros realizamos nuestras propias encuestas, encuestas de trabajo para hacer. Y desde mediados de mayo, ya en principio de mayo, comenzaba a verse un empate técnico entre la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, en la fórmula presidencial, y la candidatura del Partido Revolucionario Moderno en su fórmula presidencial. Ya a partir de mediados de mayo, comienza a desprenderse, sigue el empate técnico. El empate técnico significa que aunque hay diferencia entre los candidatos, esas diferencias son tan pequeñas que se encuentran en el margen de error. ¿Y de cuánto es la diferencia que usted tiene en su encuesta? En ese momento, las diferencias se ubicaban entre 2, 1.5, llegaba a 2 puntos, pero... ¿En favor de quién? En favor de Gonzalo Castillo. A partir de mediados de mayo. Antes de mediados de mayo, era más inestable, podía ser Gonzalo, podía ser Abinadero. Pero ya a partir de mediados de mayo, sistemáticamente, comienza a aparecer Gonzalo. Empate técnico, pero en primer lugar. Y en los primeros días de julio, ya comenzó a distanciarse. Porque hay una cosa muy importante que tenemos que ver. ¿Cuáles son esos números? ¿Un aproximado? Mira, en las últimas, como te digo, hay varias encuestas. En la última, eran 43 puntos, bueno, redondeados. 44 Gonzalo, 39 Abinadero. Redondeados, no recuerdo la cifra, pero era 43 puntos algo, mayor de 5, 43.8, 43.9 y 38.7, creo. Pero el asunto es que hacía una diferencia de 6 puntos. 6 puntos ya no es una diferencia dentro del margen de error, sino es una diferencia real, dura. Lo que te decía, y muy difícil de reducir, lo que te decía es que además hay un problema con las encuestas. La gente no puede pretender analizar o tomar decisiones políticas al analizar una encuesta de una firma encuestadora X en un momento dado. Porque las encuestas, y esto es muy importante, sobre todo para que el PRM los recuerde, porque está haciendo un uso intensivo de publicaciones de encuestas de todo el mundo y de una serie de barbaridades. Las encuestas captan percepción, captan intención de voto. Las encuestas no la crean. Y eso ha estado demostrado en el país muchísimo. Nada más hay que pensar, ¿cuántos candidatos, empezando por el propio Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, donde todas las encuestas, un año antes de las elecciones, 6, 5 meses antes de las elecciones, llegaron a dar que Danilo estaba 15 y hasta 20 puntos por abajo y se publicaban. Bueno, todavía hasta enero había una diferencia abismal en favor de Hipólito Mejía hasta casi marzo. No, en enero estaba ya como 4 o 5, no era tan abismal. Ya en enero se comenzó a reducir. Fue precisamente diciembre-enero donde comenzó. Sin embargo, las encuestas y la propia Galo decían otra cosa. Lo que significa que no es verdad que la gente vote porque una encuestita le diga que fulano está ganando, fulano. Eso sirve para que el militante se sienta bien y el militante no se le deprima. Pero no es la razón por la que la gente toma decisiones. Es oportuno que ustedes conozcan las propuestas que presentan los candidatos de los más jóvenes que aspiran a un puesto en el Congreso representando al Distrito Nacional. Adelante, Starling. Bienvenidos a los 5 o más. Conoceremos 5 iniciativas que pretenden impulsar diferentes candidatos a diputados de cara a las elecciones del 5 de julio presentadas por los propios candidatos a diputado. Conoceremos las iniciativas que pretende impulsar Omar Fernández, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional con la Fuerza del Pueblo y Aliados. La primera es un proyecto que se llama ProMujer, que busca atacar el tema de la seguridad hacia la mujer. Es un tema que me llama profundamente la atención porque muchos recordarán que el 1 de enero de este año, 2020, la noticia que lamentablemente nos arropó fue la muerte de algunas mujeres a causa de violencia de género y feminicidios. Siento que debemos ver el tema de las casas de acogidas. Acá en el Distrito Nacional tenemos una sola, que funciona más bien como un albergue para que la víctima pase la noche, pero no sale realmente lista ni para volver a su hogar ni para reinsertarse en el ámbito laboral. La segunda propuesta es un proyecto que se llama PIEL. Eso significa Programa de Impulso Empresarial y Laboral. Es un proyecto de primer empleo para los jóvenes, 18 a 28 años. Y este proyecto lo que busca es la creación de un consejo que esté integrado por los tres actores principales que convergen en este tema. La creación de un fondo especial para envejecientes. Acá en República Dominicana lamentablemente envejecer es una desgracia y no un privilegio como debería serlo. En el sentido de que ya cuando cumplen los sesenta y tantos años de edad y pasan ya a la adultez mayor, son despojados de seguridad social. Eso no debería ser en República Dominicana. Pienso que es importantísimo acá la creación de un código ambiental y revisar el marco legal que existe el día de hoy en la Cámara de Diputados o en el Congreso en general para entender el tema medioambiental y sobre todo crear un código ambiental que vaya de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hasta aquí los cinco más para Lénis García Opiniones. Las encuestas no crean la percepción. Las encuestas simple y llanamente la captan. No crean la intención de voto. Simple y llanamente la captan. Por eso cuando tú ves una encuesta de una firma X que dice tanto, tanto por ciento, eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? Que tú veas la tendencia. El hacia dónde van las cosas. Y si tú te fijas, inclusive en las encuestas propias del PRM, ellos no pudieron dejar de hacer notar que había una tendencia al crecimiento de Gonzalo. Porque además la gente lo percibía. No, y de hecho lo han comentado en algunas entrevistas que han dado funcionarios o militantes importantes de este partido. ¿Cuáles cosas usted entiende que han cambiado para que se haya dado este repunte en favor del candidato oficialista? Mira, hay dos cosas. Como te decía, la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es Gonzalo crece, Abinader decrece. Claro, en sus encuestas ellos lo quieren poner estático. Pero cualquiera que sabe un poco de matemática y cualquiera que sabe un poco de lo que es el análisis de encuestas, sabe que si alguien crece es porque alguien está decreciendo. Porque si yo obtengo puntos, de algún lugar lo saco. Bueno, ellos dicen que el crecimiento de Gonzalo se debe al descrecimiento del doctor Fernández. Es que ahí voy, pero que la otra tendencia es que hacía tiempo que ya el doctor Fernández no pasa de siete. Hace tiempo que a nosotros no nos pasa de siete en nuestras encuestas, el doctor Fernández. Entonces, el crecimiento, bueno, se harán malabares. Lo que quiero decir es que la tendencia que están observando en las encuestas y que se observan las encuestas más o menos respetables es un candidato hacia arriba, un candidato hacia abajo y un candidato que salió del espectro. O sea que al momento, al momento, el escenario es un escenario de segunda vuelta. No necesariamente. Precisamente por la salida del doctor Fernández y la caída de la intención de voto por él. Como te dije, un 7% y su votante han sido votante en el pasado del PLD frente a una situación de que, bueno, aquí en República Dominicana hay una tradición de polarización y la gente termina diciendo vamos a votar por uno de los dos que están arriba para que no haya segunda vuelta. Y en caso de que haya segunda vuelta, ¿cuáles son las expectativas del PLD con relación a una segunda vuelta y la posición que muestra el partido que representa al presidente Fernández? Recuérdate que el partido que representa al presidente Fernández, la fuerza del pueblo, es uno solo. La fuerza del pueblo es uno solo. Y él es uno solo, que es el que ha sido más radical contra el partido de la liberación dominicana. Los demás partidos, en algún momento, han podido ser aliados del PLD. Así que lo más probable, independientemente de lo que hagan su dirigente, es que el votante de Fernández se incline más hacia el partido de la liberación dominicana que hacia el PRM, por tradición. Esa sería la expectativa que nosotros entendemos. Mire, hay un tema que está muy candente en estos días y es con relación a unos casos que han salido a la luz de unos candidatos del Partido Revolucionario Moderno o miembros de este partido que están siendo sometidos a la justicia. Se habla y hay unas denuncias de que hay alrededor de treinta y tantas personas. Recientemente salió a la luz, a través de la fiscalía o de la procuraduría, un caso de un regidor que está prófugo de la justicia. Está el caso de Yamil. Exactamente. Entonces, es un tema muy complejo. El PRM ha acusado prácticamente de que es una estrategia del gobierno, de campaña, pero de una u otra forma es un tema que está generando polémica y que entiendo lleva mucha preocupación a la población y, de hecho, el Partido de la Liberación Dominicana, a través del comité político, dio una rueda de prensa en este sentido indicando que habían, de hecho, en diferentes provincias, otros casos. ¿Va a accionar el PLD en contra de estas personas o por qué en ese momento no se dijeron los nombres? ¿Su posición sobre esta situación? Mira, la cosa es la siguiente. El viernes, en la Suprema Corte de Justicia, se debatió el problema de Yamil. Fue pedido en extradición por la DEA, es decir, en pleno proceso electoral, un ex candidato perdedor al alcalde y dirigente, y ahí está la foto para mostrarlo, ahí está Fulcar invitando a que se vote por él, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, la DEA pidió que se le llevara en extradición. Así que, ¿la DEA la controla el Partido de la Liberación Dominicana? Pues la DEA es una agencia antinarcótico de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una agencia antinarcótico de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si el plan existe para afectar el PRM, sería de los gringos, no de nosotros, pues son ellos que están pidiendo en extradición. Y luego tienes tú a la señora que es candidata. Bueno, ella es, y no se puede negar, una persona que cumplió condena y que además de eso fue deportada, ahí está. Lo que presentó el fiscal de Santiago, lo presentó con pruebas. Inclusive demostró cómo esta persona, que ya es regidor del PRM, había falsificado el papel de buena conducta para poderse inscribir. Eso somos nosotros que lo hacemos. Nosotros mandamos a esa señora que fuera a hacer eso. No, las evidencias lo que hay es de que dentro del PRM hay un grupo de personas ligadas al narcotráfico que, bueno, tienen sus expedientes. ¿Y la justicia qué tiene que hacer? Porque hay elecciones, no debe hacer su papel. Yo creo que la justicia tiene que hacer su papel. Y eso es lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer el PRM es simplemente responder las preguntas que se le han hecho. Esta gente... Pero ¿por qué en esta rueda de prensa no se mencionaron esos nombres? Simplemente se dijo que habían... Se mencionaron provincias, como dando a entender que... Fíjate que posterior a eso se han ido sometiendo en la Junta Central Electoral nombres, abiertamente. O sea, esto fue... Miren, esto es lo que está haciendo, pero el jueves, creo que fue el jueves, jueves o el miércoles, el representante nuestro ante la Junta Central Electoral fue y presentó con nombres y apellidos unas personas. Y se van a presentar otras personas también con nombres y apellidos en la Junta Central Electoral y con expedientes. Tú tienes que entender también que una cosa de esta naturaleza no es algo que tú puedes hacerlo a la ligera. con pruebas en las manos. Y ese es el punto. Correcto, correcto. Lo que nosotros queremos es que en la política entremos en un dime directe con la narcopolítica. Eso es lo que nos interesa. Pero tampoco nos interesa que la política sea permeada por el narcotráfico y que sea el dinero del narcotráfico el que tome las decisiones en muchas de las provincias de República Dominicana. A nivel de la de congresual diputados senadores ¿cómo andan los números para el PLD? Bueno, ahí ya imagínate tendría que la memoria mía con 32 provincias yo sí te puedo decir que en la mayoría de la provincia nosotros estamos muy bien posicionados. En cuanto a los diputados efectivamente el problema es que hay una situación nueva con los diputados y es que ya no hay el arrastre. ¿Te acuerdas? Antes tú votabas con una boleta por diputado y senador entonces si tú tenías el senador ya tú sabías más o menos cuántos diputados tenías. ¿Cuántos sacabas? Correcto. Sí, las encuestas son un poco más con esto de los diputados menos precisas. Sí podemos decir que podemos mantener la mayoría en la Cámara de Diputados eso es casi seguro igual que en el Senado pero los números ya específicos son un poquito como te digo difíciles. Pero las expectativas de ustedes ¿qué tal? Las expectativas son de mantener el control de ambas cámaras. Bien. De hecho es saludable para la democracia que haya una representación plural a nivel del Congreso yo creo que en este proceso se va a lograr eso habrá una representación más diversa en esta espera de poder hay además saludable para la democracia siempre y cuando los sectores democráticos también entiendan el juego ¿cuál es su rol? Eso es correcto. No y que muchas veces el problema que tenemos es que es diverso es plural pero entonces lo que hace es afectar la gobernabilidad por la incapacidad de diálogo por la incapacidad de por ejemplo en una situación de esta naturaleza sabiendo lo necesario de un estado de emergencia establecer tantos trabas para no dar un asunto que en cualquier parte en toda parte del mundo mira hay países creo que fue Chile en donde el estado de emergencia se declaró por 90 días 90 días de un salón mira aquí se hizo para precisamente para en cada momento y en cada etapa ir a ese proceso de negociación y mira lo que no ha pasado si pero desde el principio con la primera reducción de los días yo creo que aquí se relaja un poco esta situación porque ¿cuál es la diferencia? técnicamente de aprobar 25 días a aprobar por ejemplo 20 o 20 o de aprobar 17 días a aprobar 17 o de que yo solicito 15 y me apruebas 12 o sea el mensaje más es de desde mi punto de vista mandar un mensaje de poder de que el gobierno me pide 15 pero yo no le doy 15 yo decido otra cosa pero no hay un aspecto yo siempre pregunté ¿cuál es la explicación técnica de los días tanto de los 25 como de los que finalmente se aprobaban y nadie me supo responder desde el punto de vista técnico-sanitario el porqué de esta diferencia sí, sí porque no es técnico-sanitario la discusión es política es una discusión politiquera ni siquiera política politiquera nosotros tenemos el poder y podemos pararte esto es que es preocupante es que hay quienes están jugando si hay algo otra cosa que nos dicen las encuestas que dicho sea de paso es un asunto de lo que se ha beneficiado efectivamente el candidato es que la pandemia está siendo percibida como que se maneja muy bien desde el Estado dominicano tanto el presidente tiene un alto nivel de aceptación en las acciones que se hacen como las autoridades en general entonces en vez de ellos estimular esto apoyarse sobre eso y ser parte de ese nivel de percepción de que se hace bien lo que quieren es decir bueno supongo que es lo que están pensando si el gobierno fracasa nosotros tenemos mayores posibilidades lo que se olvidan es que si el gobierno fracasa no es el gobierno que está fracasando es la ciudadanía es los contagios son muertes enfermedades y un sistema que colapsa a eso que están aportando así no se puede hacer política tú quieres ganar sobre cadáveres qué conciencia es esa no puede nosotros no es difícil realmente lo más difícil ha sido que esto nos toca en un momento muy inoportuno donde estamos pasamos de atravesar una crisis política entre febrero y marzo y posteriormente entonces un proceso electoral sumamente complejo que va a definir el rumbo de nuestro país en los próximos años porque vamos el gobierno que asuma tiene que tener la capacidad necesaria para manejar un proceso de crisis inédito en nuestro país y en el mundo pero no te preocupes porque el gobierno que surja tiene la capacidad Gonzalo tiene la capacidad para manejar esto y lo ha demostrado y lo va a manejar lo va a hacer y con la ayuda de todo el que está ahora mismo toda la comisión manejando esto porque seguro que será así usted está muy positivo yo estoy seguro bien bueno vamos a ver yo espero invitarlo ya lamentablemente el tiempo se nos agota siempre cuando quiera pero cuando pase el 5 de julio espero verlo por aquí cualquiera que sea el el designio del pueblo yo espero que usted me dé esa entrevista para que entonces analicemos lo que pasó y ver si esos números que usted nos ha avanzado estaban tan estaban apegados a la decisión popular del soberano que es el pueblo yo encantado acepto el reto claro que sí y también pase lo que pase no te preocupes aunque estoy seguro que nosotros vamos a ganar si no ganamos también voy a analizarte la situación bien bueno pues muchísimas gracias y le deseo el mejor de los éxitos nos veremos próximamente en opiniones gracias gracias a ti politica hasta la próxima bueno ya ustedes escucharon vamos a esperar a ver qué pasa pero así concluye nuestro invitado de hoy el sociólogo Ramón Pejada Holguín también quiero destacar y agradecer a los candidatos a diputado Michelle Ortiz y Omar Fernández por compartir con nosotros sus propuestas para hacerlas de conocimiento de todos ustedes gracias por acompañarme serás con la próxima entrega de opiniones recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima